¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a mi canal, estoy muy contenta de tenerlos aquí en un nuevo videíto más. Y como vieron en el título del video, hoy les traigo un chismecito, pero ¿qué digo chismecito? Historia de terror, mujer Carlos de la vida real me debería pagar por esta historia para hacer unos milloncillos. Y es nada más y nada menos que el story time de mi peor experiencia con un tatuaje, pero bueno, si quieren saber todo el chismecito completo, quédense ver el video hasta el final. Me costó, ¿eh? Me costó hacer este videíto porque no soy una persona que usualmente anda por la vida contando chismes o hablando mal a la gente o nada de ese estilo. Pero me pareció muy necesario porque creo que un tatuaje debe ser una experiencia chida, agradable. Un tatuaje además de ser un lujo, pues va a ser algo que tenga, que tenga, es que tenga, tenga de pollo, que tengas para toda la vida. Entonces creo que debe ser una experiencia, pues muy única, que incluso si se hace mal, o el tatuador no es experto en el tema o no tiene como que las medidas necesarias, puede ser algo muy peligroso, incluso mortal. Y también de la persona que lo está como recibiendo, pues si no lleva unos cuidados adecuados o las indicaciones, pues también tache. Porque siento que es un 50-50, entonces quería aclarar eso, de hecho no voy a dar nombres ni de lugar, ni mucho menos, pues para evitar como shows ahí, pero pues por eso quería hacer este videíto. Y pues lo primero que quiero empezar este video es que, pues, no sé, al tatuador que me lo hizo, o sea, no te guardo ningún vencor, pero si estás viendo este video va así chingando, porque cabrón de la... No, no es cierto, me es muy difícil como empezar como a relatar, porque, o sea, quisiera recordar como empezaron todos los hechos, y justamente empezaron por un tatuador que me gustaba, yo soy aquí de Toluca, y pues ese tatuador a mí me gustaba mucho, salíamos, tuvimos unas citas ahí muy intensas y muy románticas, era un tatuador que me encantaba, la verdad, físicamente, y su trabajo. Este, aclaro, no es el que me tatuó y el que me hizo la desgracia, para nada. Pero todo empezó por él, por el desgraciado. Bueno, ¿por qué? Pues estábamos saliendo, entonces, obviamente, yo ya traí en mente como el proyecto de tatuarme el brazo, y yo se lo comenté a él, entonces, él me enseñó sus trabajos, y la verdad es que, o sea, se la rifaba, y se la sigue rifando, porque, neta, que tatúa muy chido, es de los pocos tatuadores de Toluca que yo conozco que hacen ese tipo de trabajos. Entonces, lo culpo a él, porque nos peleamos por una situación X, era muy intenso el morro, me acuerdo, o sea, como que ya se quería casar, y ya quería que viviéramos juntos, y así, y llevamos como dos semanas de conocernos, pero bueno, X. Ese no fue el punto. Nos peleamos, este, me acuerdo que también yo le dije unas cosas ahí medio, medio feas, entonces, también lo entiendo. Y, pues, obviamente, ya no pude como hacerme el tatuaje con él. Y desde ahí empezó la desgracia, porque yo empecé a buscar como tatuadores y cosas así por el estilo, cerca de donde yo vivo. Aclaro que yo también ya me había hecho con otro tatuador, no ese, pues la mano y una viborita en mi pie. Eran cosas más pequeñas, y la verdad es que él también tiene muy buenos trabajos, pero pues sí, como que quise explorar un poquito más. Y fue muy raro, o sea, porque realmente les digo, yo estaba muy contenta con el tatuador que me había hecho, como las manitas y todo eso, pero pues quise probar. Error hay. Entonces, pues, empecé, ya saben, a cotizar y todo, y pues había lugares que me llamaban la atención, pero pues uno siempre se enamora de lo que ve realmente los tatuajes, yo siento que es así. Y no nada más de ver los trabajos, sino también como que, pues checas el perfil, la persona, se oye feo, pero es real, o sea, como de que, no sé, el lugar donde te lo hagan, no sé, en un baño, ¿no? O sea, realmente yo como que trataré de cuidar todos esos aspectos, y que donde me lo hiciera fuera como en un estudio, algo pues donde mínimo tuvieran como lo básico y esencial para hacerte un tatuaje. Y quedo ahí, amiga, con este lugar, con este famoso lugar, porque realmente sí es conocidillo aquí en Toluca. De hecho, estaba ubicado en una muy buena zona, este, no quiero decir neta nombres ni nada, pero ojalá y no se me salga algo. Bueno, entonces escribo, yo veo que el lugar neta era súper fashion, o sea, tenía así como que un buen de, no sé, spots, y era súper colorido y todo eso, y además como que ofrecían varios servicios, ¿no? Tenían como que un local súper grande y tenían tipo barbería, tipo así como que piercings, perforaciones, y también el área de los tatuajes. Entonces empiezo como a platicar y todo, cotizo el tatuaje, me parece súper bien el precio. Yo sé que obviamente, pues un tatuaje como el que yo quería, porque ya empecé el proyecto del brazo, pues no iba a ser barato, pero estaba como entre esos costos que me habían dado, me pareció súper excelente, la atención bien, muy amables hasta eso, y agendé la cita. Lo que son las cosas que, me acuerdo que el día de mi cita, mi camioneta se descompuso, se descompuso, ya la vida me decía, no vayas, ahí es tu vida, pero bueno, yo lo quise jugar a hablarle al chavo, porque real, o sea, yo salí como a los 10 minutos, porque me quedaba súper cerca de mi casa, y le dije, ¿sabes qué? No sirve mi camioneta y todo, si quieres te deposito, y creo que eso hicimos, le deposité una parte como para que nos confiara y volvimos a agendar. Pero o sea, todo me decía que no, que no fuera, pero bueno, necia. Y el día de la cita yo llegué, la verdad es que el lugar me encantó, y me sigue encantando, o sea, la verdad es que a mí el lugar, yo creo que es lo que me atrapó, tachai, y bueno, pues conocí al tatuador. Un tatuador, pues joven, relativamente buena onda, de eso sí nunca voy a tener como quejas o hablar mal, siempre me trataron súper bien, y pues fue muy como que buena onda el tatuador conmigo, de hecho, este, pues nos dimos como que follow y todo, y pues hasta ahí quedó la cosa. Empezó como que a hacer, obviamente, no sé, el calca del dibujo, del tatuaje, no sé si lo diga bien, disculpenme, pero bueno, empezó como a trazarlo para calcarlo en mi piel. Y yo le mandé varias ideas, de hecho, o sea, yo fui como la que, obviamente, colabore al casi 90% en decirle, oye, esto es lo que quiero, este tipo de letra, así con estas sombras y todo, y él, no, sí, perfecto, y yo lo sé hacer súper bien. De hecho, parte del diseño fue algo que yo escogí, pero como que yo vi que a la hora del dibujar, pues le estaba como agregando algunos detalles que, digo, me parecieron cool, ¿no? Ahora lo platico con mi tatuador, que va a ser para siempre mi favorita en toda la vida, y le dije, es que cuando él me lo calcó, no se veía así de feo, neta, o sea, se los juro. Y yo le dije, o sea, mi tatuador, ¿eso puede pasar? O sea, de que cuando tú te lo ves calcado, digas, me gusta, y en la mera hora, cuando te lo trazan, digas, qué porquería. Y él me dijo que sí, o sea, que realmente sí pasa, y que la culpa no es tuya como cliente, sino que obviamente tú no eres el experto, dos, tú realmente como que estás viendo el tatuaje desde un ángulo muy diferente, y tres, él me dijo que obviamente a la hora de tatuarte sí puedes modificar bastante el diseño si la persona no es experta. Otra cosa que tengo que reconocer, pues es que como que sí tenían todo, ¿no? Así muy pro y muy padre. O sea, me enseñaron la aguja incluso, pero hasta ahí. Del nivel del dolor que yo sentí, se los juro que yo me quedé dormida ese día que me hizo mi tatuaje. Me acostó en la camilla boca abajo y mi brazo como en, pues, la posadera que te ponen, y yo me quedé dormida. Entonces, del 1 al 10, a mí me dolió como un 2, neta, neta que sí, si no es que un 1. Bueno, este, y todo bien, o sea, platicábamos del chavo muy ameno, pero otra red flag muy cañona es que cuando me estaba tatuando, me estaba platicando que él era todo. O sea, era tatuador, era DJ, era músico, era bombero, astronauta, todo ello. Así como de, pues, qué padre, pero ahora lo entiendo y creo que bien dice esa frase, el que mucho abarca, poco aprieta, y desde ahí como que dije, chin, creo que la regué. Y pues es que realmente en el momento de la sesión no te puedo decir que tengo como tal quejas, incluso recuerdos, porque pues te digo, todo fue muy tranqui, y yo no es que ya haya sido una persona súper tatuada, pero antes de él, pues, ya tenía otros tatuajes, entonces, pues, como que ya sabía lo que iba, pues. Entonces, como que ahí no me alarmé tanto. Cuando salí, yo me vi el tatuaje y, pues, lo vi bien relativamente, pero, pues, obviamente, cuando tú recién te haces un tatuaje, uno es hinchado, dos, te duele, tres, pues, te ponen como que el playo, y, pues, como que yo dije, sí, muy padre, gracias, bye. Y hasta ahí quedó. Entonces, fue muy chistoso porque no sé si era que tenía muchas ganas de ya empezar el proyecto de mi bracito, que se los juro por Dios que yo no lo veía feo. O sea, también como que fue parte mía. Yo no veía feo el tatuaje, pero neta, aquí les voy a dejar fotos de lo, o sea, de lo horrible que neta estaba ese tatuaje. ¡Horrible! Porque esa es la palabra. Muy mal hecho, muy feo, horribles trazos. Ya cuando tuve la oportunidad de quitar el playo y, pues, de que sean tus primeras como que limpiezas y todo, yo empecé a ver los trazos y neta, eran súper disparejos, súper feos, súper chuecos, unas líneas más gruesas que otras, y yo dije, ¿qué onda con esto? Otro de los momentos en los que me di cuenta que de verdad el tatuaje estaba muy mal hecho era que justamente como en videos o fotos, amigos míos, tatuadores, justamente el que es el favorito de toda mi vida, el que me había ya tatuado aquí en Toluca incluso, me decían, ¿qué te hicieron? Neta, o sea, esas eran sus palabras de, no, vente, yo te lo arreglo gratis, pero tú no puedes andar con eso. O sea, neta, eran tan buena onda. Pero a la vez yo decía, o sea, estás así de... Neta, estás así de horrible. Y, pues, la respuesta es que sí. Y yo no me di cuenta, hermana, hasta que me lo arreglaron. Entonces yo dije, no, sí me lo voy a arreglar. Fui con este chico de Ciudad de México, que neta, yo no sé por qué no me he hecho todos mis tatuajes con él. Yo creo que por, no sé, desidia o distancia o tiempo a veces, pero es el mejor tatuador que yo conozco. Ahorita les voy a dejar el antes y el después para que ustedes mismos comparen cómo de verdad estaba horrible ese tatuaje. Quiero hacer justo un paréntesis de lo que les decía al principio de lo importante que puede ser hacerte un tatuaje mal hecho. Porque desde, deja tú que como que sientas, no sé, pues pena al salir o que esté medio feo o que en tus fotos pues digas, chale, eso no era lo que yo quería. Eso es lo de menos, pero lo que también me preocupó mucho a mí es que a diferencia de todos los tatuajes que yo me había hecho, que les digo, no eran muchos, pero pues yo puedo considerarme que yo ya sé cómo cicatriza mi piel, cómo reaccionó a los tatuajes anteriores y era, o sea, todo tranqui. Como una herida, eran costritas, me limpiaba normal, mis cremitas, todo, pero tranqui. Y este fue el único tatuaje, no sé si sea incluso mental, que yo sentí que mi piel empezó a rechazar. Porque las costritas que se me hacían en los otros tatuajes eran pues costritas normales, ¿cómo decirte? Pues una costrita sana, ¿no? Por así decirlo. Pero en este tatuaje en especial me supuraba de una forma muy, muy extraña. Entonces yo empecé a quitar las costras por miedo como a infección y a lavar, que también fue un error, ahora lo sé, porque pues dejé ciertas cicatrices. Pero realmente, se los juro, era súper anormal esa reacción en mi piel con ese tatuaje. Y muchas veces sí pensé como en reclamar, ¿sabes? Como en, incluso no reclamar como en dinero, pero pues sí hacerle como, no sé, algún comentario a esta persona en su página o mandarle el mensaje de, oye, ¿sabes qué? ¿Qué cosa me hiciste? Pero, ¿cómo es posible este suceso? Pero pues la verdad es que les digo, no soy una persona como el Dios, ni mucho menos, gracias a Dios tuvo arreglo, pero pues es importante, o sea que si tú sientes que tu tatuaje no va bien o algo está pasando, primero lo hables con tu tatuador y si este no te da solución, bueno, obviamente vayas al médico y todo porque se puede complicar, de verdad se pueden complicar los tatuajes. Uno cree que no, que es algo X, pero no, en serio. Busquen fotos de tatuajes que se infectaron o así y neta están muy, muy cañones. Entonces, pues, ustedes no se queden calladitos como yo y pues platíquenlo. Tiempo después también otra super flag fue que me encontré a ese tatuador nuevamente como en un evento y estaba regalando un tatuaje. Creo que era como un tipo bar y a la mesa más ruidosa, literal es ser el premio, o sea, literal es ser el concurso. A la mesa que hiciera más ruido, una botella en primer lugar y en segundo lugar un tatuaje por ese vato. Entonces, yo desde ahí dije, no, o sea, este regalo de tatuajes es como calzones porque obviamente un buen tatuador nunca va a regalar su trabajo. Realmente, o sea, las personas que me conocen saben que no fue parte mía porque yo tuve todos los cuidados que había tenido anteriormente. O sea, y soy una persona que de verdad como que procura no tener pues como detallitos con esas cosas, dejar como que pues ven tirar el tatuaje. O sea, de verdad que tengo esos cuidados. Si no es que hasta un poquito más, ¿no? Trato de que no me dé el sol, de no meterme al agua en esos momentos. O sea, todo, todo al pie de la letra. Entonces, sé que no fue algo mío realmente como se estaba haciendo el tatuaje. Y pues bueno, ¿por qué les platico todo esto? Pues porque obviamente ya estoy avanzando. Ahora sí el proyecto en el brazo. Fui con este tatuador que les voy a dejar sus redes sociales al final. Él es de Ciudad de México, pero es uno de los mejores tatuadores que yo conozco. Él ha ganado concursos en otros estados. De verdad que han sido concursos que tú ves a los otros tatuadores. Y neta, está muy cañón a la competencia. Y él los ha ganado. Entonces, yo obviamente les reconozco su trabajo. Y le agradezco muchísimo, muchísimo que haya tomado el proyecto de arreglarme el primer tatuaje. Y obviamente de seguir con todo el brazo. Les juro que si dan la oportunidad de escribirle, de cotizar algún tatuaje o así, no se van a arrepentir de ir con él. Porque además de ser un tatuador excelente, él tiene años de trayectoria. En serio, años de experiencia en esto. Y pues aparte de la experiencia como gente es muy bonita cuando llegas al lugar. Les voy a dejar algunos videos. Porque tan solo lugar deslumbra. Pero obviamente eso ya no me pasa porque fue lo de la primera vez. Pero, o sea, neta, es un lugar con magia. En serio que sí. Aparte de él, hay otros dos chicos que tatúan. Pero yo les recomiendo que vayan con él. Porque obviamente yo con los otros no me he tatuado. Pero son sus aprendices. Y sé que también se la rifan cañón. No sé, desde que yo llegué me acuerdo que me ofrecieron como que un drink. Así, algo así muy lindo, ¿sabes? Entonces, pues un super 10 de 10. Pero bueno, ¿para qué les hablo? Mejor les dejo unos videitos. Y bueno, o sea, si neta deciden, mandarle algún mensajito. Mi amigo Iván tiene Instagram, tiene Facebook y tiene TikTok. Por si quieren como que conocer un poquito más de sus trabajos. Neta, es un niño súper, súper lindo. Que les va a hacer un ratito o ratote. Depende de cómo es el tatuaje súper ameno. Yo me acuerdo que obviamente pues mis tatuajes. El que me arregló sí demoró como unas 6 horas. Pero pues porque obviamente ya nos conocemos. De hecho, él me conoció súper chiquita. Como a los 11 años. Entonces, neta que aparte de ser un tatuaje excelente. Pues es una amistad que yo ya tengo de muchos años. Y por eso se los recomiendo con todo el corazón. Y pues si ven ustedes los trabajos. Yo ni siquiera tengo que decirle ni echarle más flores. Neta que sus trabajos hablan por sí solos. Y fíjense cómo es enchistosa la vida. Que él es el que me hizo mi primer tatuaje. Yo tengo una cruz así de bebé en mi... Pues sí, como en el tobillo izquierdo. Y fue mi primer tatuaje y me lo hizo él. Ya después de ahí pues como que... Pues probé con otros tatuadores. Error. Pero pues uno siempre vuelve a donde fue feliz. Entonces pues por fin. Si quieren saber más sobre su trabajo. Escríbanle. Si quieren cotizar algún trabajo. También. El neta se ha rifado tatuajes enormes. Hasta el más pequeño. Pero todo de súper súper calidad. Y bueno amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. ¿Qué les digo? ¿Qué moraleja nos queda de esto? Un tatuaje es para toda la vida. Así que hácelo con alguien que de verdad sea excelente en lo que haga. Porque pues te digo. No solamente es un lujo. Sino puede tener repercusiones muy cañonas en la vida de alguien. Que ojalá y nunca pase o nunca te pase. Pero un tatuaje infectado puede neta. No sé. Provocar muchísimas cosas más. Otras consecuencias más como severas. Entonces evitemos todo eso. Esa es la moraleja. No se enamoren de los tatuadores. Porque también. Tache. Tache. Ahí también. Vean flag. Y pues más que nada. Chequen que siempre que les vayan a hacer un tatuaje. Pues cumplan como que con todas las cosas de sanuridad. Que les casi casi destapen la aguja ahí en frente de ustedes. La tinta. Que realmente no haya como que vencido. Todo, todo, todo lo que se puedan imaginar. Incluso. Pero me fijé mucho en un detalle que hizo el tatuador que me está haciendo como que todo el proyecto. Y es que él hasta empleaba el celular. Su celular. Porque era lo que me decía. Cualquier como que bacteria externa puede influir en que pues su tatuaje pueda terminar en algo mal. Entonces eso es algo súper chido. Que neta yo no lo había visto en ningún tatuador. Porque usualmente como que si se ponen que el guante sirve y todo. Pero pues de repente que andan cambiándole a la canción. Que andan parándose en tal cosa. Que agarra la botella de agua o X. Entonces chequen muy bien todas esas cositas. Y si tienen alguna duda. Me pueden escribir en mis redes sociales. Si quieren saber quién es pues la persona que hace estas obras de arte. De todas formas yo les voy a dejar sus redes sociales al final del video. Y pues nada. Yo les mando muchísimos besos. Abrazos. Y trak. Y trak.